Hola a todos que están bienvenidos a un nuevo vídeo y este film de ha ganado ciclo así que hoy empezamos como pudieron ver el ciclo junto a brock enseñanza así que ya mismo comenzamos con este vídeo yo sé yo sé que es un tema del ciclo pero hace mil años no escuchaba a brock muy bueno como siempre que drogarse no es lo más inteligente que una mente despierta sueña más profundamente mi rap enseña a ser un arpa sin solfeo a domesticar el alma y a sacarla de paseo que hasta el más valiente ora que no todo es postureo que el agua pasa enamora y también llora por un feo mi rap enseña que es mejor morir de sed antes de querer beber un agua que no convence que en la vida lo importante no es vencer es aprenderte a caer para ser quien no se vence mi rap enseña a ser agua sin mayo también a ser ciclista sin arcen a veces trapecista sin ensayo y a veces maquinista sin un tren no culpes las espinas de mis tallos no soy el jardinero del edén prefiero un corazón que hable de fallos antes que los ojos que nunca ven muy durísimo muy bueno me encantó cada barra es impresionante mi rap enseña a hacer grande seducción pequeña que si apagan tu fuego luego trae más leña que no llega nada si nada te empeñas que para un mal día nada mejor que una mente de sueña mi rap enseña que no hay nada mejor que aprender hasta la más cruda experiencia tiene el dolor de ofrecerte tal cual es así todo hasta lo más mínimo te enseña que esa mierda te haga más fuerte échale huevos en este juego de suerte mi rap enseña a no olvidar tus raíces a sonreír sin esconder cicatrices a escuchar tu corazón y no lo que esos dicen mi rap enseña a entrenar la mente antes que el bíceps he visto cerebros sufriendo esquinces a monos con un micrófono que sueñan ser un icono como las fingen no se lo creen lo fingen te acaban donde siempre llorando por cada cosa que dices por eso mi rap enseña que la evolución es necesaria para no ser como ellos son porque no puedas hacer el mejor si al fin y al cabo todos acabamos en un cajón despierta al artista de tu interior despierta al artista de tu interior a ver muy bueno todo lo que ha dicho todo lo que enseña el rap sinceramente es así y más viniendo de estos dos grandes sinceramente me encantó tanto la parte de brock como la parte de ciclo me gustó mucho algo tranqui el beat como ni tan bueno ni tan malo ahí ahí no vas no tengo nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar mañana con un próximo tema de ciclo pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfruta la vida bye y